¡Aplausos! 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 No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche, a su lado. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche, a su lado. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche, a su lado. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche, a su lado. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere. No hay gente que se acupar, pero no levanta mi Dios, para que no se le muere, alcanza el fin de la noche. Y si estoy en la venta de mi corazón, en la venta de mi ser No me pasé, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo Y si estoy en la venta de mi corazón, me siento mejor Y sácate de una estrellita, de una estrellita ¡Viva! 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 ¡Viva!